Presten mucha atención a la siguiente noticia, padre de familia. El bullying se trasladó al ámbito digital, de manera anónima. Alumnos son insultados a través de Instagram, mientras que por TikTok peleas callejeras entre escolares son difundidas. Veamos. Como si fuera un challenge de TikTok, comparten sus peleas a través de redes sociales. Escolares se agarran a golpes, en enfrentamientos en donde nadie resulta vencedor. Imágenes que quedarán inmortalizadas en el plano digital. Las burlas y el acoso se presentan en diferentes redes sociales. En Instagram, las populares páginas de confesiones anónimas atentan contra la integridad de estudiantes, mencionándolos con nombre, grado y sección. La especialista Zavik Navarrete, directora de la Clínica Psicológica San Alfonso, brindó recomendaciones a los padres de familia para evitar que sus hijos hagan un mal uso de los aparatos tecnológicos y en especial de las redes sociales. ¡Oh, si le dio rico! Mi hijo tiene derecho a tener un Facebook, a tener un TikTok. Sí, pero con tu perfil. Y es así como tú te vas a dar cuenta la búsqueda que tu hijo hace a través de tu perfil. Que se cambien nombre, no importa. Pero lo crea a través de tu cuenta. Y esa es una forma de poder controlarlo. Ya sé en qué página entró, ya sé cuál es el juego que le gusta, ya sé cuál es el juego de línea que le gusta, ya sé qué es lo que están mandando de manera interna y yo me hago el que no lo mire. Pero sí lo estoy viendo y lo estoy supervisando. Si tú o alguien que conoces es víctima de bullying cibernético, no dudes en reportarlo ante las autoridades competentes, como la Defensoría del Pueblo, Gerencia de Educación o el Poder Judicial. Preocupante, ¿no? Hay que estar muy alerta ante los casos de bullying de manera virtual, como se puede observar hace minutos en la nota informativa.